5 formas de liberar al superhéroe que llevas dentro. 1. Descubre tu pasión. Descubre que enciende tu entusiasmo y saca lo mejor de ti. Descubre tus talentos, intereses y valores. 2. Establece metas y actúa. Define tus metas y crea un plan para lograrlas. Divida sus metas en pasos más pequeños y manejables y actúe de manera consistente. 3. Acepta los desafíos. Los desafíos y los obstáculos son oportunidades de crecimiento y desarrollo. Adopte una mentalidad de crecimiento y vea los desafíos como peldaños para convertirse en un superhéroe. 4. Cultiva la resiliencia. Los superhéroes se enfrentan a la adversidad, pero siempre se recuperan con más fuerza. Desarrolle resiliencia practicando el cuidado personal, manejando el estrés de manera efectiva y manteniendo una mentalidad positiva. 5. Ayuda a los demás. Los verdaderos superhéroes usan sus poderes para tener un impacto positivo en el mundo. Busque oportunidades para ayudar a los demás, ya sea a través de actos de bondad o simplemente estando ahí para alguien que lo necesite. Al marcar la diferencia en la vida de los demás, aprovechas tu propio potencial de superhéroe. Abraza tus habilidades únicas, cree en ti mismo y deja que tu superhéroe interior brille. Select otra celda, para la�ción a las 1. 2020 a la profesión de la profesión de la profesión de la profesión de la profesión. Gracias.